Música 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 Bueno, ahorita me encuentro en la Virgen de Sarapiquí, provincia de Heredia, Costa Rica. Por acá vamos a pasar dos noches antes de ya iniciar nuestro verdadero tour, que va a ser en la montaña. Vamos a pasar algunos días internados en la montaña, no sé qué vamos a ver hoy en la noche. También vamos a buscar bichos y vamos a ver qué sale por acá. Y porque aquí donde estamos este lugar está precioso y hay pequeños estanques. Estos estanques, las ranas los utilizan para reproducirse, entonces este lugar está precioso. Por acá hay otro estanque. Bien, les voy a enseñar acá, todo esto son estanques, donde por la noche todo esto se llena de ranas. Entonces anoche que nada más vinimos a caminar, nada más a ver, estaba todo lleno de ranas, todo precioso. Aquí está el otro estanque. Y se logra ver un poco. Entonces este lugar está súper súper bonito. Y ahora en la noche, entonces la idea es salir pero ya con cámaras para ver si aprovechamos y tomamos algunas fotos. Este, algún bichillo que esté cerca para tomarle fotos. No sé qué tan bien me veo ahí, pero ya volvimos en la noche. Este, tenemos a la salamandra aquí. Ya se las voy a mostrar. Y vamos a tomarle unas fotos. Y vamos a tomarle unas fotos. Y aquí después las voy a poner en grande ya para que las puedan ver bien. Y aquí después las voy a poner en grande ya. Y aquí después las voy a poner en grande ya. Y aquí después las voy a poner en gran ya. Y aquí después las voy a poner en grande ya. ¡Gracias! 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 Ahora la movimos del camino para evitar algún accidente. Entonces aquí va a quedar escondida. ¡Gracias! 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 Y bueno, vean lo que acabamos de encontrar. Se trata de una Coralus Anulatus boa anillada. Esto apenas es un juvenil. Y esto es una serpiente de las familias de las boas, boide. Es una especie aglifa que no posee veneno. Es completamente inofensiva. Y de verdad es la primera vez que la veo. Y estoy impresionado por la belleza de esta serpiente. Es algo realmente increíble poder ver esta especie acá en vida silvestre. Y bueno, yo estoy contentísimo de ver esta especie tan bonita. Coralus anulatus la boa anillada. Esta serpiente alcanza los actudes de hasta un metro y medio. Su actividad es principalmente nocturna. Y sus hábitos son arborícolas. Por lo cual esta serpiente caza por las noches. Especialmente aves que están durmiendo. Mamíferos pequeños. Lagartijas. Y hasta murciélagos. Música. 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 Ahora hablemos de su coloración. Ya que esta puede variar bastante. Primero que todo es una coloración bellísima. Como pueden ver esta serpiente es realmente preciosa. Y su dorso puede ser café claro, café oscuro, grisáceo. Puede ser incluso anaranjado o rojizo. Con manchas ovaladas o anillos color café oscuro. Otro aspecto que cabe mencionar sobre esta serpiente. Es que a pesar de que no es venenosa. Posee unos colmillos bastante grandes y afilados. Que en caso de una mordedura puede causar muchísimo dolor. En su cabeza podemos apreciar que tiene ojos con pupila elíptica vertical. Esto le brinda una excelente visión por la noche. Y también podemos notarle sus cosetas labiales. Que son los termoreceptores que le ayudan a detectar el calor de las presas. Esta serpiente habita desde Guatemala hasta Colombia. Y en Costa Rica se encuentra específicamente en la vertiente Caribe. Es más común de encontrar en Limón. Y habita desde cerca del nivel del mar hasta los 650 metros. Y ya está. 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 Gracias por ver el video.